Este es tu canal, Vejez Creativa en YouTube. Vamos a iniciar una entrevista con el doctor David Barrios, pequeña pero sustanciosa. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los retos que tienen hoy las parejas del siglo XXI? Hombres y mujeres se enfrentan a cambios y la sexualidad es importante. David. Gracias, Pati. Sin duda que el tema es muy importante porque la sexualidad es importante. Lo que estamos viendo como desafíos para hombres y mujeres contemporáneos es que al arribar a lo que llamamos la edad mediana, es decir, aquella etapa de la vida cuando somos lo suficientemente viejos para no ser considerados jóvenes o lo suficientemente jóvenes para no ser considerados viejos, hay una serie de problemas vinculados con la vida erótica, la frecuencia y la calidad de las relaciones sexuales. Yo lo que observo, voy a usar como ejemplo a la pareja heterosexual en este caso, que mientras los varones entran en una crisis muy intensa porque sienten, perciben que su sexualidad ya está perdida, que ya no tienen la calidad y la frecuencia de las erecciones que antes tenían. ¿De verdad lo creen? Perdón la interrupción, doctor. Con gran frecuencia. Sí, llegan a consulta muy frágiles. Te voy a decir por qué, porque la ansiedad de desempeño, este quedar bien, este cumplir con la consigna de que los hombres tienen que tener todo el tiempo deseo y todo el tiempo tener el pene en ristre, que es algo que permea nuestra cultura. Entonces muchos hombres cuando advierten, ya sea por factores emocionales de autoobservación o como consecuencia de problemas orgánicos, como complicaciones de diabetes mellitus, hipertensión, depresión, etcétera, etcétera. Cáncer incluso. Problema con las grasas en sangre y demás. Cuando ya se menoscaba su respuesta sexual, sienten que ya no la hacen y empiezan entonces a tener respuestas reactivas, respuestas emocionales reactivas. Una es evadir los contactos sexuales, otra es simple y sencillamente buscar otras parejas para probar su eficacia, su hombría, abro comillas. Otra es de plano, digamos, prescindir completamente de las relaciones sexuales y decir esto ya se acabó. En el caso de las mujeres pasa un fenómeno distinto. Yo no digo que la crisis de la edad mediana también repercuta en las mujeres. Sí repercute, por supuesto que sí. La menopausia nos marca. Así es. Todo esto que tiene que ver con el síndrome climatérico y con la decaída de las hormonas que llamamos estrógenos, sí influye de distintas maneras. Pero el fenómeno es interesante porque muchas mujeres, lejos de ausentarse de su contacto sexual, lo ven fortalecido. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es que ya pasó el ciclo reproductivo. Es decir, ya no hay preocupación con algún embarazo no deseado. El otro es que a menudo estas mujeres ya tienen hijos e incluso nietos. Y ya todo lo que es la puericultura, los cuidados cercanos a los que dedicaron buena parte de su vida ya quedaron atrás. Los hijos e hijas quizá ya se independizaron, ya andan en otras ondas, como decimos. Y también el hecho, desde luego, de que hay como mayor contacto con el propio cuerpo, mayor disposición de tiempo en muchos casos para poder estar consigo mismas. Entonces, ven reivindicada su necesidad de tener placer erótico y están mucho más activas, sobre todo en el deseo. Pero date cuenta, si tenemos a la pareja heterosexual, donde este hombre siente que está en decadencia y esta mujer quiere revivir el impulso erótico, como que son líneas que se cruzan, que no se tocan, pues. Y en un momento determinado puede originar, como lo hace, problemas severos en las parejas estables. ¿Cuál sería el reto en este momento? Para esa pareja en ese momento. Yo creo que dos cosas. Hay uno muy elemental, pero muy necesario, que es hablar claramente de esto. Porque muchos... ¿Verbalizarlo, dices? Por supuesto. ¿Decir no puedo, no quiero, no tengo ganas o lo deseo mucho? Así es. Porque muchos varones somos... Decimos que somos valientes, pero somos muy miedosos para afrontar realidades. Y muchas mujeres, para no herir el ego del varón, de su hombre, como se dice, no tocan el tema tampoco. Pero la realidad es aplastante. La vida erótica se está reduciendo, su calidad se está decrementando y en general está habiendo pobreza en la vida sexual. Entonces creo que platicarlo con apertura, con solidaridad, con amor, ¿por qué no decirlo? Es algo que puede contribuir mucho a solucionar el problema. Muy afortunadamente, Pati, hoy en día existen terapias y elementos que nos da la medicina sexual también para resolver muchos de estos problemas. Si hay comunicación, si se atiende la parte afectiva y la parte convivencial, y si es menester utilizar algún recurso medicamentoso o psicoterapéutico, bueno, ahí está, no hay que despreciarlo. En el caso de los hombres, con las mujeres hay muchísimo menos recursos médicos y de pastillas y eso, ¿no? Claro, porque la medicina, aunque tiene nombre femenino, es machista. Entonces la investigación clínica en este campo ha privilegiado a los hombres. A los hombres, sí. Hay un montonal de productos, por ejemplo, para la disfunción eréctil, incluso algunos para la eyaculación precoz. Y el erotismo femenino, cero. El deseo a la baja de las mujeres sin tratamiento. Bueno, hay terapia, pero no hay medicamentos. Y en efecto, aquí es muy importante, ahora que lo comentas, porque como que nos olvidamos clínicamente, sobre todo las y los médicos de las mujeres. Es muy importante considerar que a veces hay factores del organismo. Hablo, por ejemplo, de problemas con los órganos llamados glándulas de secreción interna, todo lo que ocupa la endocrinología. Sí. Pensemos, por ejemplo, que la diabetes mellitus, que el hipo y el hipertiroidismo, que la depresión, que sabemos que es un problema neuroquímico, son factores que, en efecto, menoscaban el erotismo femenino. Pero, por fortuna, son susceptibles de ser atendidos. Y, por otro lado, están los asuntos psicoafectivos y emocionales. Muchas mujeres, basadas mucho en esos estereotipos de belleza que promueven algunos medios, algunas propuestas culturales, bueno, si no conservan el cuerpo que tenían cuando eran veinteañeras, si ya no cumplen algunos rasgos exigibles de belleza y con toda la ambigüedad que ese término conlleva, sienten que ya no merecen el placer. Y por eso observamos muchas veces en terapia y en psicoterapia que hay mujeres que, al verse ante el espejo, con desnudez total, invisibilizan partes de su corporalidad que no les gustan. Si me gusta mi nariz, ok, le pongo palomita y lo apruebo. Y lo demás desaparece. Y la veo. Porque lo demás es tan horroroso que no me gusta verlo. Entonces, desde ahí, empezaría la necesidad de una reconversión del contacto con el propio cuerpo para después modificar muchas otras cosas que lleven a una vida erótica mucho más placentera, mucho más compartible con el otro. He dado el ejemplo de la pareja heterosexual que igualmente va a requerir probablemente atención. Y hablando de la pareja homosexual masculina, en esta etapa donde decae un poquito el desempeño de los varones, ¿qué pasa en una pareja homosexual masculina? Claro. Mira, yo lo que he observado en mi experiencia terapéutica a lo largo de los años es que en el mundo gay, en la subcultura homosexual masculina, sobre todo en los medios urbanos, todavía están más acentuados los estereotipos de belleza. Y en general, el hombre joven o incluso de edad mediana suele despreciar al hombre viejo. Los lugares de ligue se caracterizan porque hay la búsqueda del efebo o del chavo joven y hercúleo y no de la persona que ya peina canas o que tiene muchas arrugas, para decirlo claramente. Entonces, creo que ahí también ocurre lo siguiente, que la pareja homosexual estable confronta una amenaza importante que es esta acentuación de los estereotipos y por otro lado, el reducir su repertorio erótico exclusivamente a lo coital, es decir, a la práctica del coito anal o del sexo oral. Si nosotros restringimos a eso y de alguna manera, por ejemplo, está reducida la capacidad de eréctil, sucede que esa vida erótica ya se arruinó cuando no debiera ser así porque los recursos de un erotismo pleno son muchísimo más amplios que simple y sencillamente la introducción de un órgano en una cavidad. Nos volveremos a encontrar, doctor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.